...en este corazón, quisiera ser un paño de encaje con el cual pudieses limpiar tu tristeza. ¡Qué hermosura! ¡Mueran! Es una poetisa. ¡Qué bárbaro! Felipe Ruiz, ¿podrías cantarle a mi mujer ese bolero que creo que se llama usted? Ese no me acuerdo bien de la letra, como tantos y tantos. Eres la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Sigue, 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 por favor. Cántame la lengua. De dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, es clava de sus ojos, juguete de su amor. Pero no me trajes de usted. No juegue con mis seres, con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted es mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza, me mata y me bloquee. Cuidado, si me acuerdo. Y hasta la vida viera por perder el miedo de besarla a usted. Me acordé al final. ¿Quién va a sufrir más? Madre mía, todas van a sufrir. Ya se sufrí y gozar también todas. Ah, esa. No nos vamos de bolero. Seguimos con el bolero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Jaleo, jaleo. Y la noche lo requiere. Exacto. Esa de la barca. Ay, la barca. Qué maravilla de cáncer. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no contigo estar aquí. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Señora, le dije. Me diste la verdad que yo soñé. Me diste la verdad que yo soñé. ¿Te acuerdas de Lucho cuando la cantaba? Y va tres veces que hemos nombrado Lucho. Así hacía. Era la voz de Hugo. Es la voz de Hugo. Gracias. Desde el que la luz del sol se esté apagando y me descienda cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas Regresa Regresa Somos así, no nos cortamos No, eso es lo máximo, imagínate tú Pabellón de tierras de Jerez, sin Sevilla, cantando boleros ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y este público maravilloso está con nosotros esta noche De verdad que sí ¿A quién? ¿Cuál querían? Grítenle, grítenle, ¿cuál quieren? Está pendiente una sevillana, pero nosotros con la sevillana estamos... Sevilla tiene un color especial Sevilla tiene un color especial ¿Qué me imaginen? ¿Sabes, tío? No me digas que no sabes bailar por sevillanos No, eso sí Por el amor No sé bailar nada de narzo Pero sí, en cambio, fíjate, y ahora que tenemos el público así de Sevilla Que siendo catalán, que mi idioma es el catalán Me encanta así todo lo que sea flamenco ¿Le puedo dar un poco de aire flamenco yo a mis canciones? Por favor, por favor Por favor, fíjate nada más que qué delicia A ver, ¿quién puede cantar? Dice Mar blanca de los luceros Como una copla de sal ¿Qué ridículo más espantoso? ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Mar blanca de los luceros ¿Verdad? Volvamos a lo nuestro vero Oye, no, se disfruta mucho, ¿verdad? ¿Sí les gusta, sí? Sí ¿Cuál otra querían? A ver, ahí era un grito tremendo Pero no alcanzamos a oírlo de este lado ¿Qué era lo que querían? Un señor se gritó fuertísimo por allá Para pedir, para pedir mil cosas Escuchando No, esa mujer, no No, que no tengo la luz Estamos a piano solo y estamos en la bohemia, ¿no? ¿Cuál? Nostalgias Nostalgias Me está pidiendo nostalgia, maestro La canción con la cual siempre vivo en el directo Con mi grupo, con mi orquesta Siempre es como Como si fuera un amuleto de la suerte Estar siempre en show con esta canción Quiero aborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Y más que amor es un sufrido Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos, en los besos, que estás colocando Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi compasar, para después poder brindar por los fracasos del amor. No sabrías de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiro. No sabrías de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto a pronto le hablará. Hermano, yo no quiero rebajarte ni pedirle ni nada. Y decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad que de caer las rosas muertas de mi juventud. Desde mi triste soledad que de caer las rosas muertas de mi juventud. Desde mi triste soledad que de caer las rosas muertas de mi juventud. Los que van pidiendo, ¿no? Eso es lo sabroso. Eso es lo más hermoso. Es lo más hermoso que te suele pasar, ¿no? Esto. Mira, ¿qué pasa? ¿De aquella canción? Uy, no sé. ¿Te acuerdas de la otra? No, sí. Un poquito. ¿Cómo iba? Sí. Hermosísimo, ¿no? De trago y trago. Pero que no sea trago de agua como el respuesto. Bueno, entonces un cafecito. No, ¿cómo le dicen acá? Un carajillo. Un carajillo. Bien. Qué rico. Es el café con un buen chorro de brandy. De brandy. Yo iba a decir coñac, pero coñac ya no se puede decir aquí. Ajá. De brandy. Realmente exquisito. Ajá. ¿Cuál es? Ah, perdón. ¿Qué pasó? Se está acabando la pila. Fíjate nada más, ahora sí que se le acaban primero las pilas a los micrófonos que a uno, ¿no? Este programa es maravilloso. Hola. Ahora ya está funcionando, sí. Ahora sí. Mejor todavía. Es cual es el amor igual que el otro que está funcionando muy bien. Nena, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más. No, lo que tú quieras. ¿Qué más quieren? A ver. Trágame aquella letra de… No, no, aquella letra que le he pedido, que me la dejara de una canción. De ella, ella esa. Me cansé de rogarle. Ay. la letra que delante para no hacer más el retículo esos son palabras mayores o sea, Alfredo Jiménez hizo esta canción así es, jefe y realmente en pocas ocasiones se escucha de una canción que sea tan, tan profunda como esta me cansé de rogar me cansé de decirle que yo sin ella la entera muero ya no quiso escucharme si sus labios se abrieron fué pa' decirme ya no te quiero yo sentí en mi vida se perdía el abismo profundo y negro pero con mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequina me hicieron llorar ay, ay, ay pero no pa' todos que válvaro que mundo de canciones ya que vamos a hacer nos vamos a organizar vamos a hacer unos mensajes comerciales que regresamos con Diango para que me hagan la listita de las que querían puede ser? si? no tardamos nada vamos, vamos volvemos aquí estamos si quieren mas no hay ni hablar Gracias.